Miren, están de regreso don George y Maximiliano. Ya no me acuerdo, porque ya me va a dar pena. Y mi papá, cada que come sopa, tiene que tener un chilito verde. ¿Rapa? Y Mateo ya había comido, déjenme informarles, pero está tan fuerte y tan ponchado. A ver. Que le da más hambre. Ah, sí, le da mucha hambre. Es que estaba jugando con su abuelo, pero no. Es por eso. ¿Cómo ves a Mateo sus músculos? Está increíble. Mateo, ya no comas porque te vas a poner más fuerte, hijo. Mateo, mire tu fuerza, hijo, por favor. Y bellecitas hermosas, ya. Se no mi papá, se no Maxito. Les voy a contar todo lo que pasó, que ya no grabé. Subí a bañar a los niños y mientras Carlos acompañó a mi papá, mi papá traía como que ganas de caminar. Hoy como que me dijo, ¿sabes qué? Me siento como ansioso. No sé si se le bajó la presión o qué le pasó. Pero se sentía un poquito. Mi papá, no sé si les conté, que mi papá tuvo una operación de la cabeza. Es una operación muy, muy complicada. Fue hace ya 14 años que lo operaron de la cabeza. Un día yo estaba estudiando, justo estaba estudiando, ¿no? Y llegaron a la escuela de cosmetología, cosmetología y cosmetología. Y me acuerdo que fue la directora y me dijo, ¿sabes qué? Que te hablan. Y mi papá tiene un taller en la Ciudad de México, ¿no? En Maquila. Y ya mi papá tenía un trabajador, uno de los trabajadores, que era de mucha confianza. Y me dijo, ¿sabes qué? Que tu papá se desmayó y necesitamos que vayas. Y ya llegó al taller y ve mi papá en el piso. Y le digo, papá, ¿qué tienes? Y me dice, me siento raro. Mi papá ya había presentado dolores de cabeza. Total que nos vamos al doctor y me dice, ¿sabes qué? Hay que hacerle una tomografía. Le dije, ok. Entonces ya se hace la tomografía. Y en lo que no la entregan, cuando regresamos con el doctor, mi papá caminaba así como con pasitos. Y cuando lo ve a entrar el doctor, me dijo, esto no me gusta, esto es algo neurologico. Y sí, lo dejan en observación a mi papá. Lo dejan en observación y ya me dijo, no, pues ¿sabes qué? Hay que hacerle resonancia magnética y otras cosas. Y en ese entonces la mamá de mis hermanos, que en paz descanse, al otro día me dijo, ¿sabes qué? Que tu papi le ganó de la pipis, no lo sintió. O sea, como que empezaron a avanzar cosas, ¿no? Y ya cuando nos entregan la resonancia, nos entregan la tomografía, todo, y el doctor nos dice, sí, mira, el cerebro está lleno de sangre y ya, está muy fuerte esto que le está pasando a tu papá, lo vamos a tener que operar. Y me dice, pero el cerebro no está preparado para ser abierto, ¿no? O sea, la cabeza más bien, no el cerebro, la cabeza. Es una operación de alto riesgo. Ahorita les decía, ¿por qué les estoy contando todo esto? Y ya, ¿no? Entonces mi papá, eso me dicen, y para esto, todo esto que les cuento, ya habían pasado tres, cuatro días, ¿no? O sea, sin poder dormir y es. Y ya internan a mi papá y me dicen, ¿sabes qué? La operación está programada para mañana en la noche. Ah, perfecto. Y ya me voy a cambiar. Sí, a bañar y a cambiar. Y cuando regreso, me dice el doctor, siéntate. Ya me siento y me dice, tu papá acaba de entrar en estado de coma. Es muy, ya se tornó más peligrosa la operación. Tenemos que operarlo de urgencia. Entonces, bien me acuerdo que donde estaba en la clínica, no lo iban a operar ahí. Ese doctor ya le tuvo toda la confianza que en paz descanse. Entonces lo trasladaron a la clínica que lo iban a operar. No era una clínica particular. Y me acuerdo que cuando llegó la ambulancia por mi papá, pues yo estaba, yo quería, pues, ver a mi papá, darle un abrazo y decirle que todo iba a estar bien, ¿no? Porque dije, si algo pasa y no lo vuelvo a ver, pues, no lo pude abrazar otra vez, ¿no? Entonces llego. O sea, yo iba en un carro atrás de la ambulancia. Y ahora es cuando yo veo una ambulancia, digo, híjole, de verdad, muévanse. Mi papá por dos minutos y no llega. Se nos muere. Entonces, se nos atraviesa un carro, porque luego así son. Se atraviesa un carro, llega mi papá y así como llega, lo entuban y lo meten a operar. Y yo no le puedo dar a mi papá su abrazo, ¿no? Gracias a Dios lo volví a ver. Creo que hay de esas personas que no pueden volver a ver a sus familiares. Entonces, el chiste es que el doctor me habla y me dijo, tienes que firmar la responsiva, porque tu papá está entrando en estado de coma y puede ser que no regrese del estado de coma, que quede en estado vegetal, que, o sea, me dijeron todas las alternativas. Me dijeron, se puede morir si firmas y se puede morir si no firmas. Me dice, pero dale la oportunidad de vivir, ¿no? Entonces, pues ya firmó la responsiva. La operación duró, creo que 10 horas. Y esas 10 horas me quedé en shock. O sea, me acuerdo que cuando me hablaron, ya acabó la operación. Le dije, ya, habían pasado 10 horas. Yo no sabía lo que era estar en shock hasta ese momento. Y me acuerdo que para mí fue muy impactante cuando me dicen, ya puedes ver a tu papá. Lo operaron un miércoles bien, me acuerdo. Ya puedes entrar a ver a tu papá. Yo no me desmayo, bellezas, pero esa ha sido la única vez que estuve a nada de desmayarme. Entro y veo a mi papá con un montón de aparatos, una manguera aquí. Pues sí, me desvanecié, ¿no? Por suerte alguien iba atrás de mí. Y el doctor antes de entrar me dijo, tenemos que esperar 48 horas para ver cómo va a reaccionar tu papá. Y yo, ok. Entonces me acuerdo que entro y estoy viendo a mi papá. Mi papá abre los ojos. Y yo lo veo y me empieza a decir así que el tubo, porque estaba entubado y todo esto. Entonces yo corro con los doctores y les digo, ¿sabes qué? Mi papá abrió los ojos. Y me dijo, sí, puede ser un reflejo. Le dije, no, está hablando. El chiste es que entran todos los doctores, me sacan. Y ya le quitaron a mi papá el tubo. O sea, tenía 5 horas que lo habían operado. Y sale el doctor de la rosa. Le digo, ¿qué pasó? Y me dice, mira, científicamente no hay nada que pueda... ¿Crees en los milagros? Bien, me acuerdo. Y le dije, sí, dice, y si no creyeras, este es un milagro. Médicamente, científicamente, no hay una explicación por la que acaba de pasar. Pero donde termina la mano del hombre, comienza la mano de Dios. Me dijo, y esto es un milagro. Este, y mi papá así, ¿no? O sea, y miren que le quitaron. Decía el doctor que no hay un medicamento. Le extrajeron la sangre, pero le tuvieron que quitar la mitad de su cráneo. Y nos decía el doctor, no hay un medicamento para desinflamar el cerebro. Si no se desinflama, vamos a extraer toda esta sangre. Si no se desinflama, no se puede volver a poner el cráneo, ¿no? Entonces, esto va a traer infecciones. Si ustedes, es que a mi papá le quitan, papá tiene unas cicatrices y todo esto. Y bendito Dios, ¿no? Pero esto, le dijo el doctor, ¿no? Pues tu papá quedó súper bien, pero puede traer algunas secuelas con el tiempo. Y todo pasó porque hace 10 años a mi papá me dice que se le olvidó dónde estaba. Y ya estaba aún con Rose. Y Rose nos contó. Y me dice, papá, que ayer le pasó otra vez lo mismo. Me dice, fíjate que estaba en la casa y no sabía dónde estaba. Entonces, pues sí, sí es como una alerta para mí. Aunque el doctor dijo que eran de las secuelas lo menos, lo menos, este, para lo que fue la magnitud, pues el, no tan, no, no, no tenía secuelas graves, ¿no? Hace 10 años le pasó eso, ahorita. Pero sí, yo creo que mi papá va a traer que va una plaquita o algo, ¿no? O sea, con el teléfono. Esperemos en Dios que sí nos dijeron de las secuelas. Pero hay que ir al doctor de tus modos y a ver qué está pasando, una pastillita y así. Pero sí, entonces mi papá hoy se sentía como ansiosa, un poquito ansiosa. Me dice, necesito caminar. Y ya por eso Carlos lo llevó y caminaron. Pero sí, ¿no? Como de repente la salud es lo más preciado que tenemos y valoramos. Pero bueno, ya estoy cansada de ver tanta caja ahorita de dicho esto, ya. Estoy cansada porque, bendito Dios, que he tenido varias consultas en línea porque estoy haciendo lo de las cremas, los wax milk. Este, y así. Pero ahorita sí ya me siento fastidada. Y me voy a lavar mi carita. Ay, vean mis ojos. Ya voy a lavar mi cara, los dientes. Y me voy a acostar a dormir que tengo un montón de sueño. Carlos se está lavando. Por ahí lo escucho que está al lado y lado. Y aquí los brillitos, o sea, aquí todos los brillos se escuchan bien padres. Para mí los brillos me relajan enormemente, ¿no? Extraño. Ya no abro mis ventanas para nada, o sea, para nada. Y esto me, también no me gusta. Lo bueno es que ya nos vamos, pero no tener. Todo el tiempo tengo todo cerrado. Perdí mi privacidad. Ay, miren, se escuchan súper bonitos. Buenos y bendecidos días, mis bellezas. Y justo me acaba de hablar el de la mudanza. Ay, ya le iba a abrir y justo va llegando Carlos. Qué bueno, pero yo estaba preocupada. Vienen a ver los de la mudanza. ¿Cuántas cosas tenemos para cotización? Hola bebé, justo estaba preocupada, dije, ¿cómo? Ya, ya se van estas criaturas. Pero voy mañana. Ok, mi amor. Ya se van a la escuela. Oye, a mí vale la pena, es bien bonita. Bonito día. Dios. Que tengan bonito día. Sí. Y miren nada más, hoy se ve que va a estar, ya se está despejando el cielo. Hoy el día va a estar bien bonito. Al ratito va a llover yo creo, pero ahorita se está poniendo bonito el día. Así que vamos a apurarnos, bellezas. Sí, bellezas, ya me bañé porque cuando estamos, bueno yo, voy a hablar por mí, ¿verdad? Cuando estoy bañada siento que puedo avanzar más, hacer cosas y se necesita salir y así. Entonces me di un bañito, me perfumé, me incremé y ya. Ahora sí, a seguir haciendo cajas porque mañana oficialmente hacemos la mudanza. Ya vino el señor hoy de la mudanza porque le dije que cuánto iba a ser de la mudanza. Me dijo, necesito ver cuántos muebles son o qué hay que llevar para saber qué camión y sobre eso darle una cotización correcta. Y vino hoy a las 8, la mañana ya estaba aquí, ya vio todo. Y ya nos dijeron, sí, nosotros nos encargamos de todo, nosotros cargamos, acomodamos, le descargamos allá, protegemos los muebles. Entonces, buenísimo, Carlos le dijo, yo, bueno, mis pantallas yo me las llevo porque Carlos hoy va a empezar a llevar cosas, ropa y así varias cosas que puedan ir en el carro. Carlos se las va a ir llevando, entonces realmente eran como los muebles. Y sí, bolsas y cajas porque ya que hemos hecho mudanzas, le decía a Carlos, ¿no? Muchas veces decimos, no, va a salir una caja y no es cierto, no sale una caja, salen 5 cajas. Y ahorita estoy depurando juguetes y estoy lavando el tapete, sábanas, haciendo el cambio del internet para la otra casa y así. El solecito salió, ay, qué bueno, porque estoy lavando. Carlos dejó ayer una lavadora y ahorita la voy a sacar para que se seque. Y ahorita yo voy a echar otra, pero como está el sol, ahorita voy a aprovechar para hacer esto. Y ya tengo hambre. En lo que hago cajas y esto, también me voy a preparar algo de desayunar porque me estoy muriendo de hambre, belleza. Sí, bellezas, ya estoy moviendo todo. Ya estoy moviendo cajas y ya para dejar todo listo. Ya me estoy traiendo las cajas para acá y estoy sacando unas bancas. Pero de que queda, queda, ahorita queda. ¡Gracias! Y miren, estoy guardando todo esto, aquí en estas, porque esto es lo que se va a ir llevando Carlos. No, esto no va en la mudanza. Es más fácil que se lo lleve así ya limpio. Y como está limpia la casa allá, que entonces nos vamos a ir a darle una revisadita. Que nos dijeron que ya la estaban limpiando. Pero estas cosas ya se pueden ir así limpias. Y ya nada más llegamos a acomodar todo esto, se lo lleva Carlos en el carro. Y pues mejor para nosotros, ¿no? Así llega bien. Y miren, por aquí, en esta cajita llevo comida. Por acá ya tengo los libros. Y todas estas, les digo que son las que se lleva Carlos. Ahorita voy a acabar de vaciar este mueble. Ya por aquí ya despejé todo. Ahora me falta despejar todo allá. ¡Gracias! 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 ¿Estoy que me hago y me hago de desayunar? Se van a hacer las 2 de la tarde y no me echo nada. Entonces yo creo que ya, yo creo que ya no me voy a hacer, los voy a esperar a que vengan. Y no, pues ahorita ni para hacer comida. Ayer hice traquitos de papa, pero ahorita ya. Todavía tenemos, mañana viene la mudanza, pero nosotros todavía tenemos 5 días para entregar la casa. Este, pero esta vez queremos hacerlo así, ¿no? Como ir llevando cosas. Mañana la mudanza se lleva absolutamente todos los muebles y todo lo que quepa. Y ya que queden ahí unas cajas o unas bolsas, ya se las puede ir llevando Carlos. Pero lo importante es que la mudanza se lleve todo, todo lo grande. Por suerte ya estoy guarde y guarde. Vamos bien adelantados esta vez. Ha sido mucho trabajo. Que de repente ya no me grabo porque me pongo a hacer algo y si traigo el teléfono para todas partes, siento que no me apuro, pero miren. Ya, me faltan cajas. Ahorita voy a ir a, a conseguir más cajas. Estoy ocupando todas las que puedo para no, para no, no, no comprar más, ¿no? O sea que, que si puedo, estas todas de aquí, estas negras están padrísimas. Porque aparte que aguantan mucho, pues está más fácil de, de llevar. No sé, como que se me hacen más cómodas. Así que, ahí vamos, ahí vamos. Voy a limpiar una vez el refri, a lavar esos trastes para ir guardando. Ya estoy desocupando aquí. Ya voy a, a sacar todos los trastes. Y estoy limpiando el refri. Sí, porque como que esto es lo que más se van a llevar todo, porque realmente lo que quiero es que ya la, la mudanza. O sea, voy a quitar todo esto, cosas que no se va, que no va a ocupar Carlos, que no se va a llevar. Y aquí voy a ir acercando todos los muebles para que sea fácil, ¿no? O sea, todo lo del jardín, la casita. Así, ahorita, ya bajé cuadros. Ahorita los voy a emplayar todos los cuadros. Ya voy a ir bajando todo esto. Y así ya se va a ver más orden, porque, ay. Y ahorita a limpiar el refri, que el refri está. Echa un relajo. Pero, creo que no tengo comida ni nada que se eche a perder. Así que, lo voy a sacar todo. Ya lo voy a poner en cajitas. No, lo desconecto hasta la noche. Para que ya quede listo. Es una frieguita esto de la mudanza, pero estoy tan contenta. Fíjense que me decía mi papá, ay hija, sentí tan feo de vale. Estaba aquí, aquí paradita. Entonces, a su madre le decía, ay no, ¿verdad? Y le dije, hija, tranquila. Pero, ver esa expresión en su cara, híjole. Me dolió mucho. Sentí bien feo, porque mis hijos perdieron también su tranquilidad. Y, y vale, ya hasta se asusta de salir. Dije, no, no está padre. Todo este tiempo he tenido las cortinas cerradas y no. No me gustó. Así que estoy muy feliz de que ya nos vamos a cambiar. De que mis hijos puedan salir y disfrutar. Porque, a final de cuentas, Carlos y yo lo que hacemos, lo hacemos enfocados en que nuestros niños estén bien. Así que, ya estoy muy contenta. Y ahorita, Carlos va a tener que desarmar esa casa. Y voy a limpiar aquí. Lo bueno es que Lauren nos prestó su cárcher. Entonces, va a ser más fácil para ir transportando. El día entre que está saliendo el sol, entre que se ve nublado. Entre, sí hay sol, pero también está nubladito. Gracias.